Música Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella Música En este mundo yo no quiero a las morenas Música Porque no quiero que otro sufra mas por ti Música Pues ahora si Música Mi Lupita vine a verte Música Pues ahora si Música Se acabaron mis trabajos Música Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música Música Porque no quiero que otro sufra mas por ti Música Música Y que se oiga bonito mi energía norteña Música 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 Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música 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 Música